¿Qué tal amigas? Yo soy Rocío y esto es Risas Rizos y el video de hoy va a ser un poco diferente. Voy a hablar con ustedes sin maquillaje por, bueno, por el intro y el outro. Este video va a ser sobre mi rutina de cuidado de piel si no leyeron el título del video. Muchas de ustedes me han preguntado qué es lo que estoy usando para mejorar mi piel, para mejorar mi cara, para evitar el acné, porque algunos de ustedes han notado la diferencia entre cómo era mi piel o mi cara antes, cuando yo filmaba videos, cuando yo tenía mucho acné aquí en esta área, que es acné hormonal. Pero ya por fin llegué al momento que ya no tengo acné en mi cara y ya he tenido mi cara así de limpia, pues consistente. Hay muchas cosas que estoy haciendo para mantener mi cara así, pero también hay algunos productos que estoy usando para mantener mi piel sin acné. Así que ahorita voy a hablar sobre todo lo que estoy usando, mi rutina, y luego al final del video voy a hablar un poco más sobre qué estoy haciendo para mantener mi piel así. Así que si están interesadas en eso, entonces por favor quédense hasta el final del video. No se les olviden de suscribir a este video, a este canal, si no lo han hecho todavía. Solo tienen que apretar al botón rojo que dice Subscribe. Y después de apretar a ese botón, tienen que apretar a la campana, porque la campana es lo que te va a dar las notificaciones cada vez que yo subo un video nuevo aquí en este canal de YouTube, ¿ok? So ahorita vamos con la rutina de la noche, ¿ok? Bueno, para empezar estoy usando las toallitas de Neutrogena, Deep Clean Purifying Micellar Cleansing Towelettes. Allá abajo les dejaré el nombre de todo lo que voy a usar, no se preocupen. Esto hace una gran diferencia al limpiar mi cara. Me gustan mucho los otros desmaquillantes de Neutrogena, pero descubrí que este es el mejor para mí. Para eliminar el maquillaje de ojos, normalmente me gusta usar Burt's Bees Eye Makeup Remover Pads. Por eso les voy enseñando el producto. Pero ya se me acabó este fin de semana y no tuve tiempo de comprar más, así que simplemente paso un poco de agua sobre la toallita que ya estaba usando y me quito suavemente el rimel y el delineador. Luego rápidamente me mojo la cara con un poco de agua y ahora a lavar mi cara. Estoy usando Andrell's Natural Skin Care Intensely Indecisive Cleanser. Sacudí la botella y tomé una bomba y media y lo froto en mis manos y luego masajeo mi cara con movimientos circulares. Este es el mejor limpiador que he probado para mi cara. Es una limpieza profunda para pieles mixtas o combination, combinación. Hasta he rechazado las marcas de cuidado en la piel cuando quieren que pruebe sus limpiadores porque no puedo dejar de usar este. No quiero. Si la espuma comienza a desaparecer, simplemente agregué otras gotitas de agua y la espuma volverá. Este limpiador es en realidad parte de un sistema de tres pasos, pero por la noche solo uso este primer paso. Antes de comenzar a usar Epiduo o Zistica, lo cual mencionaré en un momento, si me apareciera una espinilla, tomaría un puntito de este limpiador y lo pondría justo en el grano y lo dejaré durante la noche y a la mañana siguiente ese grano ya no estaría o disminuiría de tamaño. Así que definitivamente podrías usarlo para el tratamiento localizado también. Bueno, enjuago con agua tibia y seco con una toalla limpia. Soy un poco loca cuando se trata de mis toallas faciales. Cada vez que me lavo la cara, tengo que usar una toalla nueva. Simplemente no entiendo por qué te lavas la cara y la secas con una toalla sucia, no sé. ¿Tú también eres así? Avísame en los comentarios. El siguiente paso es de usar Epiduo Forte. Esto es un tratamiento medicado para mi acné recetado por mi dermatólogo. Tomo una bomba y me lo aplico en toda la cara. Explicaré más sobre este producto en un segundo, pero realmente siento que los productos de Andrell's Natural Skin Care y este Epiduo Forte me han salvado la cara. Una cosa muy importante, cuando comencé a usar este producto, usé mucho menos y lo apliqué principalmente directamente en las espinillas. Pero ahora que mi piel se ha acostumbrado, lo he aplicado a toda mi cara y realmente ayuda a mantenerlo libre de manchas y me deja la piel apretada. Y bueno, eso es todo. Esa es mi rutina nocturna. Quiero decir, también uso una crema para el cuello y crema para los ojos, pero eso no tiene nada que ver con mi acné. Pero ni modo, también les dejaré la información de esos productos en la caja de descripción en caso de que estén interesadas en cuáles son. Y si siento que se forma una espinilla o si una, como les dije, se me escapó ese día, usaré Zitstika. Me encontré con esto en un anuncio de Facebook hace varios meses atrás y después de probarlo por primera vez, me enganché. Es perfecto para deshacerse de las espinillas rápido. Tendré más información sobre esto en mi blog, pero lo que hago es básicamente limpio el área de la espinilla con el hisopo de limpieza y luego coloco el Zitstika justo en la espinilla y dejo que haga su magia. Y chicas, finalmente tengo un código de descuento para Zitstikas. Si están interesadas en probarlas, solo usan el código RIZASRIZOS para obtener un 20% de descuento. Bueno, ya nos vemos en la mañana. Aproximadamente 6 a 8 horas después, estoy lista para mi rutina de la mañana. Lo primero que hago es me quito el parche de la Zitstika. 9 de cada 10 veces el grano es completamente plano. Otras veces se han vuelto mucho más pequeños. Hoy, mi espinilla se ha ido, gracias a Dios. Y chicas, probablemente debería haber hecho algo para hacer mi cabello más presentable, pero esta es la vida real. Bueno, echo un poco de agua a mi cara y luego voy con otra bomba y media de Andrell's Natural Skin Care Intensely Indecisive Cleanser. De nuevo, más espuma, más masaje. Esto no es nada nuevo. Como les dije, si empiezas a perder espuma, solo agrego un poco de agua y otra vez más con la espuma. Muy fácil, ¿no? Después de la limpieza, me enjuago la cara con agua tibia y para secar, uso una toalla facial nueva. Ahora voy con el segundo paso de este sistema de tres pasos. El Andrell's Natural Skin Care Peppermint and Rosemary Perfecting Toner. Lo sacudí un poco y luego tomo una almohadilla de algodón y rocio el toner unas cuatro a cinco veces y lo aplico sobre mi cara. Me encanta la sensación de frescor que me da la cara. Lo he encontrado más efectivo cuando lo uso con una almohadilla de algodón que una bola de algodón. Siento que cubro más área de esa manera. Este es otro producto que no veo reemplazar. Si alguna vez tengo pequeñas whiteheads o espinillas chiquititas, solo froto el toner unas cuantas veces y te juro que se desaparece. ¡Entera! Este toner es increíble. De acuerdo, dejé que se seque durante unos segundos y luego continué con el paso número tres. El Andrell's Natural Skin Care Camellia and Carrot Seed Renewal Facial Oil. Es un aceite facial. Una vez más, lo sacudo y solo tomo una bomba y media. Eso es todo lo que necesito. Lo masajeo un poco en mis palmas y luego lo presiono sobre mi piel. Luego me masajeo todo el rostro con este aceite. Siento que este aceite ayuda a controlar los aceites en mi cara. No sé si me entienden. Le da a mi piel un brillo saludable desde adentro. ¡Es perfecto! Ahora, si voy a estar adentro todo el día, honestamente me detengo aquí. No aplico nada más. Pero si voy a estar bajo el sol, necesito usar SPF. Principalmente debido al Epiduo que uso. Hace que mi piel sea sensible al sol. Así que como este aceite facial no tiene SPF, uso una crema hidratante que todavía me funciona. Es el Paracone MD High Potency Classics Face Finishing and Firming Tinted Moisturizer con SPF. Esta crema hidratante probablemente diría que soy flexible con el intercambio. Es realmente genial y de veras me encanta. Pero probablemente sea una de las cremas mas caras que tengo. Y estoy en busca de una crema con SPF que ayude a mantener mi piel mate. Así que si tienes alguna sugerencia de una que sea asequible, házmelo saber en un comentario abajo y así me ayudan a encontrar otra. Bueno chicas, eso es todo que aplico a mi cara para evitar el acné. Pero otras cosas que voy a mencionar son cosas que, bueno, que tomo o que hago para mejorar mi piel. La primera cosa es levanto mi cabello a cada rato. Si no tengo necesidades de tener mi cabello suelto, entonces siempre lo subo. Como más del 90% del tiempo tengo mi cabello en un moño o recogido. Y casi 80% del tiempo en mis historias de Instagram también tengo mi cabello así. Así que si no me están siguiendo por Instagram, por favor síganme y así pueden ver esta belleza. No, pero en serio, yo siempre tengo algo en mi cabello. O sea, a cada rato ando probando productos y no quiero que esos productos quedan cerca de mi cara. So, cuando puedo, tengo mi cabello recogido. Otra cosa es que bebo bastante, pero bastante agua. Yo noto la diferencia en mi cara cuando no estoy bebiendo mucha agua. Especialmente si estoy tomando mucho alcohol. Mi piel se pone bien seca y como de repente me están saliendo unas cositas aquí que son hormonales. Hormon, yeah, hormonal. Yo siempre tengo una botella de agua en mi bolsa. Esta lo compré en Amazon. Es de plástica, pero no me importa porque agua es agua. Ok, no me importa. También me encanta beber esta agua. Es de Smart Water. Es el Smart Water Antioxidant. Dice Antioxidant Antioxidantes. No sé si me ayuda o no con mi piel que tiene antioxidantes, pero me encanta el sabor de esta agua. No sé por qué, pero yo he notado que las aguas saben diferentes. Ok, sí o no. Pero bueno, hay que beber bastante agua. Otra cosa. También estoy tomando pastillas de... ¿Cómo dice birth control? Control de natalidad. Esto fue sugerido de mis doctores, mi ginecólogo y también mi dermatólogo. No fue sugerido para evitar embarazo. Fue sugerido para mejorar mi piel, para evitar el acné. Porque mi acné fue más hormonal, más hormonal. El que estoy tomando es Trisprintec. So, eso también me ha estado ayudando con mi acné. Otra cosa es que no todo lo que estoy mencionando va a funcionar para toda la gente. A mí no me gustaba mucho cuando la gente me decía, ay, Rocío, tu cara. ¿Sabes? Yo tengo eso que te puedes poner y eso te va a ayudar. O ¿Por qué no tomas esto y eso te va a ayudar? No. Porque yo he probado todo. Cuando yo digo todo, absolutamente todo. Y nada me ayudó. Y eso fue porque mi problema era interna. Era hormonal. Pero eso es algo que sí quiero mencionar. Si tienes problema con el acné y has probado absolutamente todo, por favor vaya a ver a un doctor. A un dermatólogo. Porque así puedes averiguar qué es lo que está pasando adentro de ti. Qué es lo que está causando el acné. Cuando yo fui al dermatólogo, él me dijo de una medicina que se llama Epiduo. En aquel tiempo yo estaba usando Epiduo y ahora cambiamos a Epiduo por T. Esto yo creo que es un poco más fuerte que el Epiduo que el original. Esto y los productos de Andrell me ha ayudado muchísimo. Ahora, el Epiduo no lo tengo que usar todos los días, pero casi todos los días lo uso. Al principio mi cara se puso peor. Porque así tiene que ser la cosa. Tu cara tiene que sacar todo ese sucio al principio y así después de unos dos o tres meses va aclarando. Yo me acuerdo cuando yo empecé a usar el Epiduo por T fue en como diciembre y el frío más el dolor. O sea, me dolía tanto mi cara a tocarla, pero también en ver mi cara y ver todas esas pimples y manchas. Oh my God, fue horrible. Pero ya llegando al febrero, mi cara era like clear. O sea, nada de mi cara. Así que esto sí me ha ayudado muchísimo. Ahora, cuando estoy usando el Epiduo, mi cara sí se pone un poco sensible. No puedo hacerme wax a las cejas. Solo lo puedo hacer sacando las cejas con tweezers. You know, plucking with tweezers. O también con hilo. Ahora, los momentos en que definitivamente no uso el Epiduo son cuatro días antes o cuatro días después de ver a mi estetician. Esteticista. ¿Sí? Tengo mi traducción aquí. Bueno, mi esteticista se llama Leslie y ella trabaja en Estetique, que es un spa allá en la ciudad de Nuevo Orleans. Mira, yo vivo aquí. Yo me voy a ir aquí a Baton Rouge, que es una hora y medio fuera de Nuevo Orleans. Y todavía manejo una hora y media a llegar a Estetique porque no quiero ir a nadie más menos que a Leslie en Estetique. Ella me ha ayudado muchísimo. También quiero mencionar que si vas a ir a una esteticista, por favor vayan a alguien que sí sabe cómo tratar el acné. Porque en otros spas solo te dan unos fufufechos, así lo llamo yo, unos fufufechos que solo hagan masaje, unas cremas y ya. Eso no va a ayudar con absolutamente nada. Ok, so si viven en la ciudad de Nuevo Orleans o si quieren manejar a la ciudad de Nuevo Orleans o si van a viajar a la ciudad de Nuevo Orleans, por favor vayan a Estetique. Allá abajo en la caja de descripción voy a dejar la información a Estetique y el nombre de mi esteticista. Yo sé que estoy haciendo un buen trabajo cuando mi esteticista me dice, ay, Rocío, tu cara se ve muy bien. ¿Tienes maquillaje puesto? Y yo como que, no, no, este es mi cara. Cuando voy a Leslie, ella me da exfoliación química y eso quita todas las manchas y así tengo piel bien pareja y super clear. Cuando no voy a Leslie y tengo manchas, quedan ahí por unas cuantas semanas o como más de un mes. Y ha pasado más de un mes que yo he ido a Leslie. Ok, so antes era cada mes que voy a una estetician. Y la última cosa que hago es tomo té. Antes yo tomaba mi té cada noche. Ahora lo tomo cuando me acuerdo de mi té. Y otra cosa, cuando estás tratando de evitar el acné, por favor no tocas tu cara. Tus manos lo tienes sucias, ok? Y esa suciedad lo pones en tu cara y así sale el acné. No seas como yo, ok? Trata de evitar de tocar tu cara, ok? El té, el té que me encanta tomar es el Andrell's Hormonal Acne Hormone Detox Beauty Tea. Es como así. Y este té lo pongo en mi agua. Y agrego el Collagen Peptides Collagen Powder, que es polvo de colágeno. Este té es muy, pero muy bueno si tienes problemas con el acné hormonal. Este polvo es muy bueno para varias razones. Puede ayudar con la piel, para el cabello, para las articulaciones. Yo he notado también una diferencia entre cuando estoy usando esto, cuando estoy tomando esto y cuando no lo estoy tomando. No tiene sabor para nada. Lo puedes agregar a tu agua si quieres, a tu café, a tu té, no importa. Pero este combo yo sé que sí me ha ayudado muchísimo con mi piel. Yo creo que eso es todo. Yo sé que firmé este video en inglés primero y lo hice bien rápido porque supe de lo que yo quería decir. Pero en español yo sé que es un poco más difícil de traducir para mí. So I'm sorry si lo hice mal. Pero quise compartir todo lo que estoy usando y tomando y probando. Que me ha funcionado para mí. Que me ha ayudado para mí y para mi piel. Yo sí he notado una diferencia en mi cara. Ya me siento más confidente. Ya me siento más como... O sea, no me da pena en salir sin maquillaje. Porque eso fue algo que antes yo odiaba mi cara. Con o sin maquillaje me sentía como fea. Hasta con maquillaje se podía ver mi acné. Yo tenía muchas bumps, espinillas por aquí y por acá. Y fue... Fue horrible. Espero que este video le ha ayudado un poco. Si te ayudó un poco, por favor, dale aiguito arriba. Y no se les olviden de suscribir a este canal si no lo han hecho todavía. Déjame saber en un comentario abajo si tienes problemas con acné. Si no tienes problemas con acné, por favor, dinos qué estás usando para mejorar tu piel. No se les olviden que también me pueden seguir por Instagram. Eso es todo. Las quiero muchísimo. Un besito y nos vemos en el próximo video. Bye.